Una muñequita quise Al cielo se le encargué Y me mandó a María Andrea Tal como la imaginé Con carita de angelito Ojito de codorniz De sonrisa contagiosa Y más dulce que un bombón María Andrea, María Andrea Nena de mi corazón María Andrea, María Andrea Pedacito de ilusión María Andrea, María Andrea Diseñada con amor María Andrea, María Andrea Eres un sello de amor María Andrea, María Andrea Nena de mi corazón María Andrea, María Andrea Pedacito de ilusión María Andrea, María Andrea Diseñada con amor María Andrea, María Andrea Eres un sello de amor María Andrea, María Andrea Muñequita quise, al cielo se le encargué, y me mando a María Andrea, tal como la imaginé. Con carita de angelito, ojitos de bodorniz, de sonrisa contagiosa, y más dulce que un bombón. María Andrea, María Andrea, nena de mi corazón, María Andrea, María Andrea, pedacito de ilusión, María Andrea, María Andrea, diseñada con amor, María Andrea, María Andrea, eres un sello de amor. María Andrea, María Andrea, nena de mi corazón, María Andrea, María Andrea, pedacito de ilusión, María Andrea, María Andrea, diseñada con amor, María Andrea, María Andrea, eres un sello de amor.